En la ciudad de Tula, Hidalgo, el sábado 3 de septiembre, disfruta del magno concierto de dos leyendas de la música con el mismo boleto. 8PM, réplica de concierto de Michael Jackson, con las coreografías originales de la gira Dangerous. Por el ganador del récord Guinness número uno del mundo en su Tour México 2022, Héctor Jackson, 20 años de homenaje al rey del pop. Y 9.30 PM, vive una noche mágica recordando la música de los 70s, 80s y 90s. En un concierto inolvidable con una banda que ha hecho historia. Música que ha marcado nuestros corazones. Magno concierto en el Auditorio de los Petroleros en Atitalakia, sábado 3 de septiembre. Boletos en Ticketpoint.mx, en Restaurante 303 frente a la Catedral y en Gimnasio Olimpo en Calzada Melchioro, Campo. Tour México 2022, Héctor Jackson y Old Days, Band and Strings. Más que un concierto, una experiencia inolvidable. Música que un concierto, dos.